... ...de una serie, de una batería de preguntas que hemos presentado ya, más de una veintena de preguntas relacionadas con el desempleo juvenil, pidiéndole al Gobierno de Mariano Rajoy explicaciones sobre una estrategia que se puso en marcha, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Juvenil 2013-2016 y sobre la que todavía estamos esperando resultados, no tenemos resultados. El empleo que se crea es precario, las posibilidades de emprendimiento juvenil son muy pocas y además están casi evocadas al fracaso y nosotros queremos pedir responsabilidades al Gobierno por esto y por eso pedimos que nos den datos sobre el nivel de ejecución de esta estrategia y también sobre la dotación presupuestaria que se ha destinado a cada una de las 100 medidas que supuestamente se iban a poner en marcha con esta estrategia. Uno es la frustración. Jóvenes que dependen económicamente de sus familias y que se encuentran en una situación, pues la verdad que es muy difícil porque ellos tenían proyectos que se quedan un poco a media y que no pueden llevar a cabo por esa dependencia económica al final que tienen de sus familiares y de su entorno y que no pueden generar proyectos nuevos para poder subsistir de manera independiente. Y el otro efecto es el efecto del exilio, de la emigración de todos estos jóvenes que han tenido que dejar su país y dejar sus familias, abandonar a sus familias para poder comenzar un proyecto fuera de estas fronteras, pues con todo lo que eso supone, las dificultades, la incertidumbre y que nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista y por supuesto también lo comparte la Juventud, tenemos que intentar seguir trabajando para intervenir sobre esa situación y crear oportunidades que aunque los jóvenes que han emigrado, que se han exiliado y que no están aquí, puedan retornar y puedan regresar teniendo oportunidades reales aquí en su país.